muy buena gente les saluda rohan en el momento que deseamos dedicarnos a la crianza pokemon vamos a desear pokemon perfectos para el combate especialmente el competitivo y es aquí cuando debemos de tener en cuenta unos puntos que no son visibles en su conteo sin embargo nos permitirán potenciar aquellos atributos que hacen más fuertes a nuestros pokemon me refiero a los apps también conocidos como puntos de esfuerzo antes de entrar en materia voy a mostrar cómo ver los puntos de esfuerzo para aquellas personas que se introducen en el mundo de los pokemon los puntos de esfuerzo se ven entrando a los datos del pokemon en la pestaña de atributos y por último presionando la tecla x ahí hay dos gráficas una amarilla que representan los atributos base y una naranja que representa los puntos de esfuerzo un dato importantísimo que no puedo dejar pasar es que para hacer esta guía de manera precisa y actualizada he usado pokemon con naturaleza neutral para evitar que se alteren los resultados si no sabes qué es la naturaleza de los pokemon muy pronto subiré un vídeo que compartiré en la descripción dicho lo anterior que son los apps son puntos que ganamos al derrotar a otros pokemon y los cuales nos permitirán aumentar atributos estos puntos que ganaremos pueden ir de 1 hasta 3 dependiendo de la evolución del pokemon derrotado y van hacia un atributo específico no hay nada mejor que un ejemplo cuando derrotamos a un rolicoli este nos da un app en defensa recordar punto de esfuerzo pero necesitaremos más para que el valor defensa de nuestro atributo aumente por eso es aquí cuando nace la pregunta pero cuántos apps necesitamos para que se vea reflejado en nuestros atributos en base a mi experiencia dependerá del nivel de nuestro pokemon es por eso que recomiendo llevarlo hasta el nivel 50 para facilitar la ganancia de los apps porque a ese nivel cada cuatro apps ganaremos un punto de atributo facilitando así la tarea de subir recordar que podemos subir nuestros pokemon a nivel 50 en caso de que no lo estén usando los caramelos que ganamos en incursiones esto nos permitirá ganar experiencia y nivel sin embargo no va a afectar para nada a la ganancia de los apps permitiendo así moldearlos de una manera mucho más sencilla volviendo al ejemplo anterior esto quiere decir que si derrotamos a cuatro rolicoli este nos dará cuatro apps de defensa lo que se convertirá en un punto de atributo de defensa de nuestro pokemon resumiendo cada cuatro puntos de esfuerzo se traduce en un punto de atributo un dato a tener muy en cuenta con los apps es que no solamente se verá afectado el pokemon que combate sino todos los que tengamos en nuestro equipo esto quiere decir que si usamos un pikachu para combatir y tenemos un jarados en nuestro equipo este último también ganará el punto en defensa cuando derrotemos a rolicoli eso sí el máximo permitido de punto de esfuerzo son 510 y los cuales podemos distribuir de dos maneras uno distribuirlos por todos los atributos no es una práctica muy recomendable dos distribuirlos por sólo dos atributos siendo el máximo de cada uno de ellos 252 y los sobrantes repartirlos por el resto cuando alcanzamos el máximo de puntos de esfuerzo en uno de los atributos este se mostrará con estrellas y cuando alcanzamos el máximo total de puntos de esfuerzo o sea 510 la gráfica se mostrará en color azul maneras de potenciar la ganancia de puntos de esfuerzo como hemos podido ver para poder subir puntos de esfuerzo mediante batallas requeriríamos derrotar pokemons a cantidades bastantes altas es por eso que podremos hacer uso de objetos los cuales nos ayudarán a potenciar los puntos de esfuerzo ganados y así acortar el tiempo que nos costará conseguir nuestro objetivo estos objetos llamados recios los podremos conseguir en la tienda de pv del centro pokemon que hay en mitad de ciudad artejo viendo la lista tomemos como ejemplo el cinto recio si nuestra meta es potenciar al máximo nuestra defensa equiparemos este objeto en nuestro pokemon una vez derrotemos a un pokemon los eps o puntos de esfuerzo que ganamos con esa victoria se le sumaría cuatro más por el objeto y aparte tenemos el brazal firme este objeto tiene un multiplicador por dos según el atributo que estemos subiendo pero de una manera especial para entender nos vamos a un ejemplo suponiendo que tenemos el objeto equipado y volviendo a los rolli colli cuando derrotamos a cuatro de ellos obtenemos cuatro puntos de esfuerzo en la estadística defensa eso nos llevará a subir un punto en el atributo defensa entonces es aquí cuando el multiplicador del objeto se activa para el siguiente punto y sólo requeriríamos derrotar a dos rolli colli para sumar un punto en el atributo de defensa nuevamente aquí la mecánica se vuelve a repetir cuatro rolli colli para sumar un punto y para el próximo dos cabe recalcar que todos estos objetos reducen la velocidad en combate a la mitad mientras esté equipado la segunda manera de potenciar la ganancia de punto de esfuerzo es mediante poqueros poqueros es una enfermedad que nos permitirá multiplicar por dos todos los puntos que ganemos al derrotar un pokemon recordar si no sabes qué es la enfermedad de poqueros y cómo tenerla contagiada en nuestros pokemon en la descripción les dejo el enlace del vídeo los objetos recios en la ganancia de punto de esfuerzo son totalmente compatibles y acumulables con otros estados como la naturaleza y la enfermedad poqueros todo suma un ejemplo de valores acumulables es si derrotamos a un rolli colli ganaremos un punto de esfuerzo en defensa y si tenemos equipado el cinto recio más la enfermedad de poqueros la ganancia sería la siguiente un punto de esfuerzo multiplicado por dos que es por la enfermedad de poqueros este resultado la sumaremos con 4 que es lo que nos viene a sumar el cinto recio en total obtendríamos seis puntos de esfuerzo lo que se traduciría que con cuatro de los puntos de esfuerzo ganados ya tendríamos un punto de atributo en nuestra estadística y los dos puntos de esfuerzo restantes se sumarían en el próximo combate tener en cuenta que con la naturaleza podremos llegar a ganar como máximo hasta tres puntos de atributo por combate lo que se traduciría en unos 12 puntos de esfuerzo otra manera de obtener los puntos de esfuerzo también podemos obtener puntos de esfuerzo mediante el uso de consumibles como vitaminas plumas y tareas como poke encargos las vitaminas las podremos adquirir en la tienda pv que hay en el centro pokemon de ciudad artejo recordar que para comprarlas necesitaremos los puntos de batalla que ganaremos en la torre de batalla de ciudad puntera entre las vitaminas tenemos aquí un buen listado tener en cuenta que subir a base de vitaminas lo hace costoso y en cuanto a las plumas las podremos adquirir como un objeto oculto en el puente de la ruta 5 o en el de las afueras de pistón aunque también una que otra se encontrará en la zona silvestre totalmente esparcida entre las plumas tenemos las siguientes tanto las vitaminas como las plumas se las podemos dar a nuestros pokemon tanto como las que necesitemos ahora vamos a los poke encargos estas son tareas a las cuales podemos enviar un grupo de pokemon y a cambio recibiremos una recompensa en el caso de los puntos de esfuerzo las tareas reciben en nombre de seminarios y son los siguientes podemos enviar hasta 10 pokemon y escoger cuánto tiempo queramos que nuestros pokemon esté en esa tarea ahora bien dependiendo del tiempo así mismo se nos va a recompensar con una cantidad determinada de ex o puntos de esfuerzo estos tiempos se definen de la siguiente manera tened en cuenta que este método de poke encargos en general es el más lento de todos los nombrados anteriormente ya que las horas indicadas son en tiempo real ya para finalizar en caso tal que queramos restarle puntos de esfuerzo a un determinado atributo o simplemente resetearlo tan solo será cuestión de usar unas vallas que listaré a continuación bueno gente espero de que toda esta carga de información les sea de bastante utilidad y ya nos veremos en un próximo vídeo chao y